Ok, claro que sí, hermano. Bueno, vamos a leer el Salmo que les encanta mucho a los protestantes, pero lo vamos a leer de un Salmo anterior. Vamos a leer ocho versículos atrás de ese Salmo 115 que les encanta citar para ver cuál es su contexto, a quiénes está dirigido, a quiénes se les dice. Dice, aleluya, cuando Israel salió de Egipto, sabemos que su contexto es la gente de Egipto y que el pueblo traía esas malas costumbres. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, al partir de la casa de Jacob, de en medio de aquel pueblo habló extranjero, consagró Dios a su servicio al pueblo de Judá y estableció su imperio en Israel. El mar lo vio y echó a oír. El Jordán volvió hacia atrás, los montes brincaron de gozo como carneros y los collados como corderitos. Se estremeció la tierra por la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua la árida roca. No a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre da toda gloria para hacer brillar tu misericordia y tu verdad, a fin de que jamás digan los gentiles, es decir, estos gentiles están refiriendo a los egipcios, porque de allí venía saliendo el pueblo hebreo, donde, donde está tu Dios, dice, para, a fin de que jamás digan los gentiles, donde está tu Dios, vuestro Dios está en los cielos y él ha hecho todo cuanto quiso. Los ídolos de las naciones no son más que plata y oro, obra de las manos de los hombres. Bocas tienen, mas no hablan, tienen ojos, pero jamás verán, orejas tienen y nada oirán, narices y no olerán, tienen manos y no palparán, pies, mas no andarán, ni articularán una voz con garganta, semejantes sean a estos ídolos los que las hacen, y cuantos ponen en ellos su confianza. La casa de Israel colocó en el Señor su esperanza, el Señor es su amparo y su protección, la casa de Aarón en Pero, en el Señor, el Señor es su amparo y su protección, en el Señor han esperado los que le temen y adoran, el Señor es su amparo y su protección, acordose de nosotros el Señor y nos bendijo, bendijo a la casa de Israel, bendijo a la casa de Aarón, bendijo a todos los que temen al Señor, y así a los pequeños como a los grandes, aunque el Señor sobre vosotros, bendiciones sobre vosotros, sobre vuestros hijos, benditos seáis vosotros del Señor, el cual hizo el cielo y la tierra, el cielo, empírio, es para el Señor, más la tierra la dio a los hijos de los hombres, oh Señor, no te alabarán los muertos, ni cuantos descendieran al sepulcro, nosotros sí, los que llevamos, bendicimos al Señor desde ahora y por todos los siglos. Entonces vemos pues que aquí su contexto no es contra la iglesia católica, su contexto es contra los egipcios y contra los israelitas que habían agarrado las costumbres, ganas, los egipcios. Entonces, a ver, la persona esta que está poniendo el pacto Donald, sea serio, sea serio, aquí estamos en un diálogo respetuoso, entonces respete a todos los que estamos aquí, por favor. Entonces, muy bien, Dios, pues aquí vemos pues que está condenando a los ídolos hechos de oro y de plata, hechas por manos de hombre, pero no está condenando las imágenes, no hay ni un solo texto bíblico que condene las imágenes, al contrario, Dios mismo es el que manda a hacer imágenes, por ejemplo, si buscamos Éxodo 25, 18 y 19, dice así, Éxodo capítulo 25, versículo 18, vamos a leer primeramente el versículo 1, para que veamos quién es el que está dando esta orden, y habló el Señor Dios a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, y me detengo ahí para que veamos pues que en Éxodo 25, es Dios el que está hablando, entonces ya en el versículo 18, este Dios que está hablando dice, y harás a sí mismo dos imágenes de querubines de oro macizo labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del oráculo o propiciatorio, un querubín estará a un lado y el otro querubín en el otro lado, entonces vemos pues aquí que Dios no condena las imágenes, porque si no, entonces aquí habría una contradicción, la pregunta es, ¿puede Dios contradecirse? la respuesta es fácil, no, Dios, porque así lo dice el profeta Jeremías, el profeta Jeremías nos dice que Dios no es hombre, ni piensa como hombre para contradecirse, entonces, ¿por qué? nos hacemos otra pregunta, ¿por qué por un lado dice no te hagas? y ¿por qué por otro lado dice haz imagen? entonces, aquí los que se confunden son los protestantes, nosotros los católicos no, nosotros estamos entendiendo bien claro, que Dios lo que está prohibiendo son los ídolos, no las imágenes, es más, en la Biblia protestante, maliciosamente ellos le ponen imagen, pero en el hebreo original, no aparece la palabra imagen, ahí en Éxodo 24, en Éxodo 24, dice, no te hagas ídolo, de lo que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra, o debajo de las aguas, entonces, lo que está prohibiendo, Éxodo 24, es el ídolo, no la imagen, y la palabra ídolo, en hebreo se dice Pesel, Pesel significa, representación de un ídolo, pagano, de las naciones paganas, eso significa Pesel, si nosotros buscamos, qué significa imagen, imagen pues, es algo dibujado, esculpido, o ya modernamente, fotografiado, fotografiado, entonces, entonces, lo que Dios manda hacer es, imagen, es Teselen, entonces, Dios, permite que se haga Teselen, pero Dios prohíbe, que se haga ídolo, como el toro, que mostró allí el hermano, que está en Éxodo capítulo 32, dice que hicieron una imagen de fundición, y dijeron al pueblo, este es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto, entonces, es allí la idolatría, la idolatría, es llamar Dios, a lo que no es Dios, ahora bien, el protestante, cuando dice, que los católicos somos idolatras, porque, por el solo hecho de tener imágenes, o porque nuestros templos están llenos de imágenes, está levantando falso testimonio, que me muestre, un video, o que me traiga una persona, un sacerdote, que me traiga un sacerdote, donde diga, oigan católicos, estas imágenes que tenemos aquí, en el templo católico, son dioses, que me traiga eso, y allí si, le creeré, que el católico está cometiendo idolatría, pero no existe, ni un sacerdote, ni un obispo, ningún papa, el que haya enseñado, que las imágenes, que hay dentro de los templos católicos, son ídolos, sino que al contrario, sabemos que son imágenes, es más, el primer templo, que Dios mandó a hacer, el primer templo, que Dios mandó a hacer, que lo hizo, el rey Salomón, y con las instrucciones, que le dejó el rey David, porque, Salomón construyó el templo, tal como, había dado las instrucciones, el rey David, ese templo, resulta que estaba lleno de imágenes, si nosotros nos vamos, a primer libro de los reyes, capítulo 6, vamos a irnos rapidamente, primer libro de los reyes, capítulo 6, versículo del 23, en adelante, vamos a leerlo, primer libro de los reyes, capítulo 6, versículo 23, dentro del oráculo, puso dos querubines, hechos, de madera de olivo, de 10 codos de alto, o un aproximado de 10 metros, 5 codos tenía, cada uno, de las dos alas, del querubín, y así había, 10 codos, desde la punta de una ala, hasta la punta de la otra, igualmente, el segundo querubín, era de 10 codos de alto, con la misma dimensión, pues, de las dos alas, de los querubines, y eran una misma hechura, esto es, él, un querubín, tenía la altura de 10 codos, y el otro, tantos el otro, estos querubines, los colocó, en medio del templo, en el interior, o oráculo, o sea, el oráculo, se le llama, el interior del templo, que quiere decir, donde la gente ora, donde la gente pide, donde la gente suplica, y tenían, extendidas sus alas, y el ala, de un querubín, tocaba la pared, y la ala, del segundo querubín, tocaba la otra pared, y, las otras dos alas, se tocaban entre sí, en el punto, de en medio del templo, u oráculo, cubrió también de oro, los querubines, e hizo, todas las paredes, hizo adornar, hizo adornar, todas las paredes, aquí los protestantes, maliciosamente dicen, hizo adorar, no, aquí dice, hizo adornar, o sea, que puso adornos, hizo adornar, todas las paredes, del templo, alrededor, con varias molduras, o sea, imágenes, de relieves, figurando, en ellas, querubines, palmas, diversas figuras, oiga, diversas figuras, que parecían saltar, al aire, de la pared, o sea, vemos, pues, que este era un templo, muy artístico, tenía un montón de imágenes, estaba lleno de imágenes, este templo, que Salomón hizo, versículo 30, el mismo pavimento del templo, es decir, el piso, el mismo pavimento del templo, tanto en la parte interior, del templo, como en la parte exterior, lo cubrió de oro, y en la entrada del oráculo, o sea, en la entrada del templo, hizo también, las puertas de madera, de olivo, sus postes, o columnas, eran de cinco caras, y en estas, dos puertas, de madera de olivo, entalló, o sea, es decir, pues, esculpió, entalló, significa esculpir, entalló, figura, de querubines, o sea, más imágenes, en las puertas, dice, entalló querubines, y palmas, bajo, bajo relieves, o sea, bajo relieve, en alto relieve, de mucho realce, y los cubrió de oro, y cubrió también de oro, tanto los querubines, como las palmas, y todas las demás molduras, entonces, vemos pues, que este es un templo, el cual estaba lleno de imágenes, y si nosotros seguimos leyendo, más adelante, dice que no solamente hizo, imágenes, de querubines, de guirnardas, de flores, de leones, sino que ya en el capítulo 7, versículo 23, también dice, y hizo también, de fundición, una gran concha, toda redonda, de 10 codos, de diámetro, y un borde, al otro, tenía 5 codos, de profundidad, y un cordón, o moldura, de unos 30 codos, señilla, toda la circunferencia, más abajo, del borde, corría, una obra de talla, de cada 10 codos, la cual redondeaba, la concha, y los dos, las dos órdenes, de estas molduras, acanaladas, eran también, de fundición, o sea, eran acanaladas, porque le daban la forma, de una concha, y el mar, o concha, estaba sobre 12 bueyes, de cuatro, de los cuatro, tres, miraban, al, al sectuntrion, o sea, miraban al oriente, al poniente, al sur, y al norte, entonces, ya en el capítulo 9, en el capítulo 9, de lo que es el libro de los reyes, primer libro de los reyes, aquí nos dice, que, a Dios, le pareció bien, esa obra, que Salomón había hecho, y la bendijo, vamos a leerlo, vamos a leer, tres versículos no más, en primer libro de los reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 3, y habiendo acabado Salomón, de construir la casa, o templo del señor, y el palacio real, y todas las obras, que había ideado, y querido hacer, se le apareció el señor, por segunda vez, se le apareció Dios, verdad, aquí en Salomón, por segunda vez, en sueños, como se le había aparecido, en Gabaón, y le dijo, he oído tu oración, y la súplica, que me has hecho, y he santificado, este templo, que me has edificado, a fin, de que permanezca, en él, mi nombre, para siempre, y en todo tiempo, mis ojos, y mi corazón, estarán fijos, sobre este lugar, entonces vemos aquí, el templo, de los israelitas, estaba lleno de imágenes, ahora bien, que algún protestante, me muestre, un versículo, donde Jesucristo, condenó, las imágenes, que había en el templo, Jesús entró, en varias ocasiones, al templo, al templo de Jerusalén, entonces, yo quiero, que algún protestante, me muestre, un tan solo versículo, en los evangelios, donde Cristo Jesús, haya dicho, estas imágenes, que están aquí, en el templo, son ídolos, nadie debe tenerlas, deben de quebrarlas, deben de botarlas, deben de quemarlas, que me muestre, un solo texto, espero respuesta, vamos a, puedo responder, oiga, mire, es que no se le pide, a la imagen, ese es el gran problema, de ustedes los protestantes, que ustedes ven, ustedes ven cosas, donde no las hay, ustedes ven demonios, donde no hay demonios, una pregunta, está bien. Gracias. En el Antiguo Testamento, las imágenes de los querubines de Éxodo 25, 18, el pueblo iba ante estas imágenes y se postraba ante ellas. ¿Por qué? Porque por medio de estas imágenes se representaba la presencia de Dios. Entonces, aunque las imágenes no eran Dios, pero eso estaba representando la presencia de Dios y por eso el pueblo la respetaba. Tanto así que en la Biblia nos dice de que un día iba siendo transportada el arca de la alianza, pues que el arca de la alianza eran las imágenes de los dos querubines con un baúl. Este ese baúl, pues ese baúl o cofre tenía una tapadera, plancha o propiciatorio y encima de esa plancha era una sola hechura con las imágenes de los dos querubines. Entonces, por esas imágenes que eran sagradas, porque ahí se posaba la presencia del Señor, que nadie podía tocarlas, nadie y todo mundo se inclinaba ante estas imágenes. Entonces, y resulta que iba una carreta, iban pasando por una vereda, por un camino todo pedregoso y resulta que la carreta esta se iba a caer junto con el arca y usa, dice que dentro del pueblo al ver esto, dice que puso la mano en el arca para que no se cayera y tan pronto la tocó, cayó desplomado como un rayo. ¿Por qué? Porque esas imágenes eran sagradas, se tenían que respetar, la gente se postraba delante de ellas. El postrarse ante una imagen no es adoración, porque para que exista adoración, primeramente yo debo creer en mi mente y en mi corazón que esa imagen es Dios para que exista adoración. Como lo estaban creyendo los israelitas cuando crearon el becerro de oro, o sea, el buey de fundición de oro que pidieron arcillos, prendas de oro, que pulseras y todo lo demás hicieron un becerro de oro. Y no solamente dijeron este es nuestro Dios, sino que también le sacrificaron niños. Dice que pasaron niños por el fuego. Esa era la costumbre de los egipcios y de los babilonios y de la mayoría de pueblos paganos. Por ejemplo, si estudia la historia griega, también hacían los mismos los que le rendían culto a Apolo. Los que le rendían culto a Apolo hacían un toro de bronce grandísimo y dentro de ese toro metían niños o personas o doncellas, mujeres vírgenes. Las metían ahí y las quemaban. Entonces eso estaban haciendo en Éxodo capítulo 32. Presentaron este ídolo, esta imagen de este becerro, no como imagen, lo presentaron como un Dios, o sea, como un ídolo. Porque le dijeron, escucha Israel, este es vuestro Dios que os sacó de Egipto. Entonces, he ahí el pecado, he ahí el pecado. Ahora bien, si en esas ocasiones que usted dice que ha visto a católicos que se arrodillan ante imágenes, ya sea de la Virgen María, ya sea del Cristo de Esquipula, o qué sé yo, en alguna vez alguno de ellos ha dicho sobre la imagen. Oye, imagen, tú eres mi Dios, tú eres el que me ha salvado, tú eres el que me das la vida, tú eres el que me das el todo. Dígame, ¿en qué momento usted ha escuchado eso? Si no lo ha escuchado, usted al decir que somos idólatas por el hecho de tener imágenes, o arrodillarnos, o postrarse delante de ellas, está levantando falso testimonio. Está quejándonos por un mandamiento de la ley. ¿Y cómo sabe usted que no le pedimos? ¿Y cómo sabe usted que no le pedimos? ¿Y cómo sabe usted que no le pedimos? Déjenme responder a mí, porque un poquito. Me han hablado mucho. Yo entiendo eso que usted me dice. Nosotros... Es que no tenemos más vírgenes, y esa es la gran confusión de ustedes. Oigan, esa es la gran confusión de ustedes. Ustedes piensan que porque decimos Virgen del Pilar, Virgen del Socorro, Virgen de Fátima, ustedes piensan que son diez mil vírgenes, como dicen muchos pastores. Ustedes creen más en el pastor que en lo que la Biblia dice, en lo que la Iglesia enseña. Oígame, no, no, permítame, permítame que yo esté respondiendo. Oígame, permítame que usted me hizo la pregunta y déjeme responder, porque para qué hace la pregunta y no deja responder. Entonces, muy bien, esto se le llaman advocaciones. No son diez mil vírgenes, no son diez vírgenes, no son cinco vírgenes, no. Es la misma Virgen María bajo distinta advocación. Tanto es así que Dios mismo también tiene advocaciones. Pues la Virgen María también tiene advocaciones. Y se le llama de acuerdo al lugar donde se ha aparecido. Por ejemplo, se apareció en Fátima, se le llama Virgen de Fátima. Se apareció en Portugal, se le llama la Virgen del Portugal. Se apareció allí en México. Ella misma dijo, yo soy la cuatlashope, que quiere decir, yo soy la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Cuatl es serpiente. Y xope o sope significa mujer que aplasta. Entonces quiere decir allí, la mujer que aplasta la serpiente. Por ejemplo, ¿qué significa que el salcuatl? Que el salcuatl significa serpiente emplumada. Y cuatlashope significa la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces, se castellanizó a Guadalupe. Pero que en Náhuatl, porque la Virgen María le habló en Náhuatl al indio Juan Diego, y ella se presentó como la cuatlashope. Entonces, los españoles, al escuchar eso, ellos automáticamente lo referenciaron a una devoción que había en España que se llamaba Guadalupe. Y por eso es que le quedó el nombre de Guadalupe. Pero que en el Náhuatl original es cuatlashope o cuatlashope. Entonces, y como le digo, no es otra Virgen distinta. No, es la misma Virgen María que se ha aparecido en distintas épocas de la historia para juntar a estas personas a cambio. María, se tiene que decir. A veces que usted no ha entendido, ¿verdad? No ha entendido lo que está diciendo. Es advocación. Una advocación es muy distinto al nombre. Entienda, por favor. Es la misma, le estoy diciendo, es la misma Virgen María. Nosotros, la Virgen de Guadalupe, le llamamos Virgen María. Le llamamos Virgen María. Pero también se le llama con una advocación de Guadalupe. Entonces, por ejemplo, a Dios, ¿cómo se le llama a Dios? El Chaday, el Dios fuerte, el carro de Israel, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente, el que todo lo llena, el que da vida, el que fortalece, el Señor, Adonai, Kirios. Entonces, son advocaciones. No es que Dios tenga un montón de... No es que sean miles de dioses, no. Es el mismo Dios con distinta advocación. Igual a Cristo. Cristo también tiene distintas advocaciones. Se le llama el Salvador. Se le llama el Cristo. Se le llama el Mesías. Se le llama el Príncipe de Paz. Se le llama Dios fuerte, según la profecía de Isaías, capítulo 6 o 9, parece que es 9, 9, 6, ya no me recuerdo. ¿Qué capítulo es, hermano, Martín? Ya lo busco, creo que es 9, 6. Pero, mi hermano, decirle, decirle que, pues, una es la enseñanza de la iglesia. Primero, nosotros no le pedimos a una imagen. Puede ser, la iglesia no nos enseña, no nos enseña que, pues, este, una imagen es un Dios. La iglesia enseña de que solo Dios hace milagros. Ahora, está lo que es la religiosidad popular, que hay mucha gente que ni se asoma a la iglesia y, por ejemplo, llega solo los miércoles de ceniza. A eso se le llama católicos de ceniza, porque no se asoman o solo para el día de la Virgen de Guadalupe llegan a la iglesia. Esas personas no son perseverantes, no conocen lo que la iglesia enseña, al igual que usted no lo conoce. Usted dice, ¿pero por qué le piden? Nosotros sabemos que solo Dios hace milagros. Ningún santo hace milagro. Entonces, el hecho que usted vea personas no formadas que aparentemente le piden a una imagen, la iglesia no enseña esto, y yo tampoco sé si le están pidiendo a una imagen o al que está representado, porque ¿para qué es una imagen? No sé si usted sepa para qué es una imagen. ¿Sabe usted? Señor, 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 usted... No, 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 no. Así tiene la boca usted y el cerebro chiquito y el cerebro chiquito tiene la boca grande y el cerebro chiquito porque usted es un ignorante que usted no puede mostrar lo que usted habla yo le voy a decir para que es una imagen y yo ya le dije lo que la iglesia enseña le voy a mostrar para que es una imagen Hebreos 13 7 acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios vean cual es el final de su vida e imiten su fe esa palabra acuérdense es griego la gracia no la ley dice que tiene que ver eso ahora si usted quiere aprender grábese Hebreos 13 7 acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios vean como terminaron su vida estamos hablando de esos cristianos que ya murieron vean vean como terminaron su vida en un no lo predica bien porque eso solo se entiende en Cristo pero se entiende bien mis hermanos vean de que el tipo es un chismoso y no tiene conocimiento bíblico aquí la Biblia le está quitando la careta porque no le importa la Biblia no le importa está diciendo el escritor de los Hebreos a ese pueblo cristiano acuérdense de sus pastores para acordarse se tiene que conocer quién es acuérdense de esos pastores que predicaron y que ya murieron eso está diciendo vean cómo terminaron su vida e imítenlos en su fe pero ese acuérdense es el griego nemeion que significa recuerdo pero también monumento monumento entonces un monumento es una imagen que no recuerda la vida de esas personas para qué para imitarlos entonces nosotros vemos a una persona sin conocimiento bíblico es que yo he visto señor señor usted usted sirve ahora ahora vamos a vamos a mostrarle vamos a mostrarle señor ya le di una respuesta para qué son las imágenes ahora qué es lo que cree como qué es lo que para qué son y que son válidas óigame y otro punto son válidas o no son válidas las imágenes las imágenes sí no digo yo lo dice oiga quiero hacer una pregunta a usted la época en que san pablo le predicó a los gálatas ellos vieron a cristo sí o no efectivamente no lo vieron pero san pablo explíqueme por qué san pablo dice que se les presentó la imagen de cristo no 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 se les presentó la imagen de cristo es más si usted agarra la biblia paralela otra dice se les presentó a cristo como que como ha sido presentado jesucristo como crucificado en medio de ustedes o sea se les presentó otra versión dice que se les presentó la imagen de cristo crucificado crucificado si usted si usted agarra la biblia protestante hecha por las sociedades bíblicas dios habla hoy dice gálatas capítulo 3 versículo 1 gálatas insensatos quien los ha seducido a ustedes antes quienes fue presentado la imagen de jesucristo crucificado san pablo san pablo presentó una imagen de cristo crucificado y él nos va a hablar de la cruz fíjense san pablo vamos a demostrar aquí que san pablo era católico y no protestante mire si nosotros leemos lo que es gálatas gálatas capítulo 1 versículo 18 dice a la verdad dice es que le predicamos de la cruz de un dios crucificado parece una necedad a quien a los que se pierden a los que van a la condenación más para los que se salvan esto es para nosotros es la virtud o el poder de dios fíjense la imagen de cristo crucificado dice san pablo que es poder de dios o es virtud de dios ahora vamos a ver que evangelio si un evangelio de triunfalismo porque las sectas protestantes predican el evangelio triunfalista de que jesús está vivo jesús está resucitado jesús no está en una cruz jesús no está en el madero jesús ese es el jesús muerto que tienen los católicos así dicen los pastores protestantes yo los he escuchado en infinidad de veces en fin además tengo un tío que es protestante es pastor protestante y enseña puras mentiras entonces bien este vamos a ver si san pablo era pastor protestante o era católico era sacerdote católico vamos a leer ahora aquí mismo en el capítulo uno de la carta a los corintios versículo 22 y 23 dice y así es que a los judíos por su parte piden milagros como los protestantes los protestantes les encantan los milagros si no hay milagros ellos no van y por eso es que ponen gran derroto lo dijeron poniendo gran noche de milagros gran culto de milagros venga por su milagro es como que estuvieran vendiendo como que estuvieran en una en una subasta pues cristo no se vende cristo no es el cristo milagrero no nosotros seguimos a cristo por su doctrina por eso es que él cada vez en los evangelios nosotros vemos que cada vez que él hacía un milagro jesucristo les decía no se lo digas a nadie porque él no quería que lo siguieran por los milagros el que sigue a cristo por los milagros es un hipócrita es alguien que solo sigue a cristo por interés y no por el amor a la verdad muy bien vuelvo a leer lo que yo estoy leyendo gracias hermano perdón yo creí que era wilson muy bien dice así es que los judíos por su parte piden milagros y los griegos o gentiles quieren la ciencia versículo 23 más nosotros dice san pablo más nosotros predicamos sencillamente a cristo crucificado lo cual para los judíos es un motivo de escándalo y lo que san pablo predicaba el evangelio que llevaba a todas partes donde iba era a un cristo crucificado es más en gálatas 3 1 está diciendo bien claro que les fue presentada la imagen de cristo crucificado entonces vemos pues como las imágenes no están prohibidas y esto tiene fundamento esto tiene fundamento porque vamos a irnos al evangelio de san juan evangelio según san juan capítulo 3 versículo 14 evangelio según san juan capítulo 3 versículo 14 déjenme lo busco capítulo 2 capítulo 3 muy bien aquí está ya y por eso es que y por eso es que nosotros católicos siempre en todo templo católico vamos a tener la cruz de cristo con el crucifijo pues cuando decimos crucifijo estamos diciendo que es la cruz y cristo cuando decimos solo la cruz es la cruz y cristo nosotros tenemos el crucifijo dígame hermano mi hermano explique también de que nosotros no le pedimos a las a las imágenes porque no le pedimos esa es la la enseñanza de la iglesia nosotros no le hablamos a una cruz tú eres mi dios no no efectivamente vamos a leer efectivamente san juan 3 14 dice jesucristo al mismo modo que moisés en el desierto levantó en el alto la serpiente de bronce así también es necesario que el hijo del hombre sea levantado en lo alto y por eso es que en lo alto de todo templo católico vamos a tener una imagen de cristo crucificado es la imagen que san pablo fue presentado la imagen de que se encontró en la arqueología de el culano construcción del volcán danubio ahora bien este cuando un protestante diga es que los católicos enseñan primero muéstreme donde lo enseña la iglesia enseña con catecismo o con documentos de la iglesia llámense concilio llámense encíclicas llámense mutos propios o otro documento dogmático de la iglesia entonces donde dice eso que nosotros adoramos las imágenes no en ningún documento de la iglesia católica lo dice donde dice que nosotros le pedimos a las imágenes ningún documento lo dice entonces eso está por ejemplo como que yo me inque a una foto de mi mamá o de mi papá y diga diosito mío te pido aquí por mi papá y que se yo y ves esa imagen yo no estoy pidiéndole a la imagen o por la imagen yo estoy pidiendo por mi papá nomás que esa imagen me sirve de representación para tenerlo a la memoria para traérmelo a la memoria puede ser que ya no esté aquí o puede ser que todavía esté vivo pero yo vengo y utilizo una imagen de mi papá para acordarme de él y para pedirle a Dios por él entonces igual las imágenes dentro de los templos católicos cuando uno se hinca ante una imagen de la Virgen María de San Francisco de Asís no se está hincando ante la imagen nuestra mente sabe que ese es un papel o ese es un yeso o ese es un este que se yo pedazo de madera pero hermano hermano aquí está poniendo Alan González el descender de tu iglesia enseña a quien no adore las imágenes de María sean a tema imagínese alguien que ha escuchado a uno de esos farsantes que no ha interpretado bien y no conoce lo que la iglesia en verdad ha enseñado pues viene a tergiversar déjeme poner un poquito creo que yo no he hablado tanto permítame solo termino diciendo esto ellos confunden venerar con adorar venerar no es lo mismo que adorar la iglesia manda que se venere las imágenes de la Santísima Virgen María y de los santos no que se adoren el problema está que los protestantes maliciosamente ponen en sus diccionarios tergiversados en sus diccionarios sin aprobación ponen ellos que venerar es igual a adorar y por eso es que ellos dicen ya ven miren aquí dice en nuestro diccionario que venerar es igual a adorar por ende dicen los católicos adoran a las imágenes cuando eso no es cierto vamos a ver qué es lo que enseña la iglesia católica vamos a leer en el numeral mil mil sesenta mil sesenta del catecismo de la iglesia católica dice la iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico de la sagrada escritura transmite mediante la palabra la imagen y palabra se esclarecen mutuamente o sea imagen y palabra se esclarece el mensaje de cristo para expresar brevemente nuestra profesión de fe conservamos todas las tradiciones de la iglesia escritas o no escritas que nos han sido transmitidas sin alteración una de ellas es la representación pictórica de las imágenes que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica creyendo que verdaderamente y no en apariencia el dios o sea el verbo se hizo carne lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recícropa el 1061 1161 todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a cristo también las imágenes sagradas de la santísima virgen maría madre de dios de los santos significan en efecto a cristo que es glorificado en ellos manifiestan la nube de testigos de hebreos capítulo 12 versículo 1 vamos a irnos a hebreos capítulo 12 versículo 1 hebreos capítulo 12 versículo 1 hebreos 12 1 hebreos 11 hebreos 12 dice hebreos 12 1 ya que estamos pues rodeados de una tan grande nube de testigos descargándonos del nuevo peso y de los lazos del pecado que nos tienen ligados corramos con aguante al término del combate a la meta oito que nos es propuesto poniendo siempre los ojos en Jesús y consumador de la fe el cual en vista del gozo que le esperaba que le estaba preparado en la gloria sufrió la cruz sin hacer caso a la ignominia y en premio está sentado a la diestra del trono de Dios considerad pues atentamente a aquel señor que sufrió tal contradicción de los pecadores contra su misma persona a fin de que no desmayéis perdiendo vuestros ánimos pues aún no habéis resistido hasta derramar la sangre como Jesucristo combatiendo contra el pecado sino que os habéis olvidado ya de las palabras de consuelo que os dirige Dios como a hijos diciendo en la escritura hijo mío no desprecies la corrección o el castigo del señor ni caigas de ánimo cuando te reprenda bueno me voy a adelantar me voy a adelantar vamos a leer ahora del 22 al 25 dice más vosotros os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad santa de Dios vivo a la celestial Jerusalén al coro de muchas millares de ángeles a la iglesia fíjense como dice vosotros os habéis acercado a la iglesia de los primogénitos que están enlistados en los cielos y Dios juez universal o sea juez católico y a los espíritus de los hombres justos que ya partieron de este mundo y que son perfectos o bienaventurados fíjense hermano vamos vamos a vamos a vamos a escucharlos luego pues vamos a ir terminando solo decirle bueno a Ruy aquí no lo veo no sé cómo está arriba que a mí me parecía que no estaba conectado no sé realmente cómo está estará haciendo tampoco lo veo en qué parte aparece tercer lugar o cuarto yo no veo a Ruy aquí yo solo veo a Wilson yo tampoco vamos a escuchar a Ruy y pues que nos diga pues este que que nos diga pues lo que nos quiere decir y y que se despida aquí ya son las once ya pasan de las once de la noche ya me va a empezar a doler la cabeza mañana o el día que puede el hermano podemos un poquito más temprano porque hoy esperamos al hermano Javier y no se pudo Ruy lo escuchamos no se pudo Gracias. 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 Hace rato quería hacer unas preguntas, pero como ya veo que el corte del tiempo ya está bastante avanzado. Voy a hacer una pregunta a usted. Usted mencionó Romanos 1 del 21 al 25. ¿Usted qué interpretación le da? No, no, pero primero voy porque es acerca de las imágenes, ¿no es cierto? El señor que está por arriba dijo que Dios mismo permitió hacer imágenes. Y es verdad, la Biblia nos lo explica la misma palabra de Dios. O sea, no podemos poner nuestra teología ni nuestra lógica porque ahí ya le desviamos. Ahí ya le damos otro contenido. Si la Biblia, si el señor mismo mandó hacer en el templo de Salomón imágenes, querudines y bueno y todo. Ahora, yo no estoy en contra de la iglesia católica. Yo respeto lo que ustedes hacen porque, bueno, si tienen conocimiento, pues ¿yo quién soy para juzgar? Pues yo, como le digo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es muy diferente. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, como le digo, la misma Biblia lo explica. En el Antiguo Testamento, Dios permitió hacer las imágenes del templo. Pero, mi hermano, ¿usted cómo sabe que es la iglesia de Cristo? Escúcheme, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, en San Mateo 23, 29, 36, explica que ahí a los fariseos dijo que adornan los sepulcros, los monumentos de los santos. Entonces, bueno, la iglesia, como le digo, la iglesia de Cristo es muy diferente a la iglesia católica. O sea, yo no, ¿cómo puedo decir a ustedes, cambiarles, decirles, vea, ustedes están equivocados? Pero usted dice iglesia de Cristo y la suya no es la iglesia de Cristo. No, es la iglesia. Es la que ella dijo el hermano Min quien la fundó. No, la iglesia de Cristo es Cristo. Eso dice la Biblia. Pero la iglesia de Cristo es Cristo. Es Cristo. Eso dice Efesios 1, 21, 23. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Que diga iglesia de Cristo, esa va a ser la iglesia de Cristo. Es del cuerpo de Cristo. Pero si usted quiere poner otra cosa, ya es diferente. La iglesia de Cristo debe mostrar un listado de todos los pastores que están desde ahorita hasta llegar hasta Cristo. Y no lo existe, no lo hay. Muéstrame un pastor en el año 500. Muéstrame un pastor en el año 300. Muéstrame un pastor protestante de su secta en el año 1600. No está. El cuerpo de Cristo no es moderna. El cuerpo de Cristo no es secta. ¿Cómo piensa que usted el cuerpo de Cristo es secta? ¿Cristo es secta? Miren, yo puedo también hacer más de pastor en Cristo. A mí ya me han conocido puesto de pastor. Mire, yo cuando llegué... Usted no tiene conocimiento de la iglesia de Dios. Usted tiene conocimiento de la iglesia católica. Esa es muy diferente. Oiga, Wilson. Yo le presento a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, ¿cómo? Wilson Meléndez. El mismo ciudad. Fácil. En el libro de los hechos. Hace como 16 años... Escuchen, escuchen. Me encontré con un pastor. con un pastor que era el pastor del esposo de mi prima el esposo de mi prima es protestante y resulta que ellos llegaron según que evangelizarme y cuando vieron ellos que conocieron lo de Biblia lo primero que me dijo este pastor es ¿sabe qué? dijo, usted puede hacer su propia iglesia póngale roto lo que usted quiera, iglesia de Cristo iglesia de Dios la iglesia por ejemplo, decir esta es mi iglesia con un nombre tal esto es, la iglesia de Cristo y después hubiera andado engañando gente diciendo, esta es la iglesia de Cristo no, mire aquí dice iglesia de Cristo nosotros somos de Cristo fuera de eso no hay otra iglesia la historia muestra la época, el tiempo preciso en el que van naciendo las sectas y su secta es de creación reciente no tiene ni 200 años dijo a Pedro eso dijo Pedro, clarito la iglesia de Cristo no es la iglesia de Cristo no, la iglesia es Cristo, no de Cristo entonces está muy lejos pues usted es la iglesia de la iglesia de la iglesia nunca va a poder entender eso Cristo es la iglesia la iglesia es Cristo y todos los bautizados todos los bautizados así es el cuerpo le voy a decir algo nosotros, oígame esto Jesús dejó 12 seres humanos que tenían padres tenían madres esos seres humanos empiezan a evangelizar y ellos así es como la iglesia se va expandiendo pero ellos tenían una doctrina ellos al morir eso ellos tenían una doctrina muy diferente a la que están oígame oígame al morir por ser hombres van otros que lo van sucediendo en el cargo entonces si a cual iglesia pertenecemos nosotros a la iglesia apostólica católica apostólica con sede en Roma a esa iglesia ¿cómo? eso ya es muy diferente pues eso ya no es ya no es de Cristo no señor usted muésteme usted no oígame oígame San Pablo le escribe una carta a esa iglesia y le dice se lo voy a leer sí, sí, sí la iglesia de Pablo estaba en Roma eso no hay problema él en ese momento no estaba en Roma ahí vemos nosotros ahí vemos nosotros que nosotros podemos mostrar rastrear yo le puedo mostrar aquí en este libro evangélico yo le puedo mostrar aquí los sucesores de esos hombres yo el nombre y este no es libro católico historia del cristianismo entonces aquí vea lo que dice romanos uno uno ocho entonces puede presentar usted usted dice la iglesia de Cristo pero usted ha dado el nombre y ese nombre es rastreable y sabe y se sabe la iglesia de Cristo y yo puedo poner un título puedo cambiar cabaña eso no no me hace importante ustedes sí pero nosotros no escuche esto escuche esto ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por toda su fe por todos vosotros porque su fe es enseñada en todo el mundo San Pablo le escribe a la perdón a la iglesia de Roma entonces nosotros podemos ver vamos a ver romanos 16 creo 16 dice todas las iglesias los saludan a quien a la iglesia de Roma cuáles todas las iglesias las comunidades que ellos andaban andaban este andaban abriendo pero era una sola iglesia eso una sola iglesia una sola fe un solo bautismo eso no es como no es una una doctrina diferente como la que se presenta oígame ustedes mi hermano saben que no los fundó Cristo ustedes vienen desde Lutero sabe usted quien era Lutero como va como va va a fundar Cristo si Cristo es la iglesia hoy está muy lejos usted está muy lejos lea lea hechos 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 sobre esta roca edificaré la iglesia entonces él se iba él se iba a materializar no mi hermano yo le sobre yo le quiero decir algo sobre esta roca edificaré o sea no dice que edificó sino edificaré a futuro y la iglesia de Cristo sigue edificando cuando empieza empieza ya pues este a caminar por su propio pie en Pentecostés ahora ¿sabe usted quien fue Lutero? no me interesa a mi ¿sabe quien fue Lutero? no me interesa por ejemplo yo no lo voy a discutir con su iglesia vea usted estas cosas va a ser mal no señor yo no le pregunté si le interesa le pregunté si sabe quien quien fue fue un monje según la historia él se apartó y ¿qué hizo él? se apartó y a lo mejor porque ¿qué dijo Jehová o sea Dios a Moisés cuando 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 su pueblo cuando su pueblo era duro dijo que yo les este pueblo te terminaré y te daré otro ¿y por qué no? yo no yo no ¿y por qué no es nuestro problema? no 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 la iglesia a ver a ver a ver a ver a ver eso eso me gustó a mí donde dice lo que Cristo fundó a ver a ver ¿dónde fundó? a ver eso es lo que a mí me encanta eso me encanta es algo muy dulce muy eso a mí para darte entra lindo de la iglesia católica pero no de la iglesia de Cristo ahí si no lo sé no lo sé porque la fe dice dice romanos marcos marcos 16 17 el que creer en Jesucristo será salvo y más el que no creer será condenado yo que voy a saber eso le digo a mí no me interesa de lo que haga la iglesia católica a mí no me interesa la doctrina católica no me interesa yo si yo vine acá yo pensé que en algo les va a servir ¿verdad? ¿cuál iglesia? es lo que a mí me gusta ¿qué iglesia fundó Jesucristo? ¿qué iglesia? ¿qué es? pero es que usted no me define define la palabra iglesia ¿qué entiende por iglesia? ¿qué es? está lejos muy lejos de las cosas de Dios muy lejos no Cristo no es secta si usted quiere decir que Cristo es secta es otra cosa pero Jesucristo nunca es una secta jamás usted está en una en una denominación en una secta porque pues que tiene que ver su iglesia con la Biblia no es mi iglesia no es mi iglesia es Cristo la iglesia su cuerpo es la iglesia él no es parte eso dice la Biblia y yo creo lo que dice la Biblia no creo él no es parte de una de una de una adultera ¿sí? la Biblia no es parte de una no es parte que la Biblia tiene que ver y se puede que sea la Biblia que no es como Si es que ellos fundaron como iglesia Están equivocados Están en el error Pero en cambio Yo creo en Jesucristo Que él es la iglesia Fuera de él no hay otro Presénteme fuera de Jesucristo Una iglesia Jesucristo es la iglesia Jesucristo es la iglesia Eso dice la biblia Jesucristo es la iglesia Si, le muestro Léame Efesios 1, 22 a 23 Que es su cuerpo Que es su cuerpo Es el cuerpo místico Nosotros Yo no soy Cristo Que bonito cuando se dice Nosotros somos la iglesia de Cristo Yo soy parte de la iglesia Pero yo no soy Cristo Somos la iglesia de Cristo No, ustedes no son bautizados Si queremos hablar del bautismo Ustedes no han bautizado todavía Les llamo al bautismo Como la biblia manda Quiere 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 Léame Léame San Mateo 3 4 Léame Sabe 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 usted Es igualito Ustedes son similares Si es que así Son similares a los fariseos Del tiempo de Jesús Que tomaron más fuerza En el tiempo de Jesús Que bueno Ellos ya existían A 150, 200 años Antes de Cristo Pero Leamos Vamos leyendo Vamos leyendo Quiere leer Quiere No es madera La cruz espiritual No es madera Al cruz Galatas 1 Galatas 3 Uno dice Hemos presentado A Cristo crucificado No dice Wilson Que O sea Que con eso Usted Según la lógica suya Es que Que Pablo Llevó Una imagen De Cristo En una madera Wilson Usted Usted Nosotros Con caridad Le queremos Presentar A la iglesia Nunca o nunca Va a convencer La iglesia católica A la iglesia de Cristo A la iglesia Que es Cristo No es Muy leal A la iglesia Eso Galatas Dice el fato Bien Eh A Cristo Crucificado Eh Y como creen Que Y como creen Que fue llevado Pablo Así Llevando Una imagen De madera Wilson Para ese tiempo Ya le dijimos Estaba la cruz De Herculano Y ellos Ellos Es del tiempo De San Pablo Ustedes Ahora Óigame 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 Nosotros no lo vamos a poder Eh Convencer No nos interesa eso No lo van a convencer Escrito está Escrito está Dijo Ninguna cosa creada Ni lo de arriba Ni lo de abajo Nada Ninguna ¿Usted cree que los cristianos Hay que poder Recordar Del amor de Dios Mi hermano Ya le 700 1700 años Antes de Cristo Habían hecho la imagen De la serpiente de bronce Habían hecho la imagen De los querubines Entonces ¿Cómo era posible De que no hicieron Una imagen de Cristo? ¿A poco era más importante Los ángeles? ¿Era más importante La serpiente? Obviamente no Entonces Y si hicieron una imagen De una serpiente Y si hicieron una imagen De los querubines Obviamente Los cristianos hicieron Una imagen de Jesucristo Y aquí San Pablo Claramente está diciendo ¿Dónde está la imagen De Jesucristo? Así O sea Materialmente Yo le doy un versículo bíblico Yo le doy un versículo bíblico Para que lea ahorita Hechos Hechos 17 29 ¿Qué dice? Hechos 17 29 Para los griegos Que sean el Dios Ya la conocemos Nosotros no creemos Que la divinidad Sea Oro O plata Ustedes Si Creen que una imagen Es Dios Nosotros no Hechos 17 29 Nosotros conocemos Ese texto Decirle Wilson Eh Usted Lo que hace Es agarrar Una biblia Que hizo la iglesia Católica Y decir Yo sé Yo sé Damaso No hizo Como dice Señor Damaso Usted ha escuchado A un pequeño charlatán De por ahí Usted no 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 Conoce Me va a hablar A mí del canon Hábleme De los 20 libros De los hechos Que había Hábleme De eso De los 50 Pues Evangelios Que había Cartas De igual manera Entonces Eh Usted agarra Una biblia Y dice Esto somos nosotros La iglesia de Cristo No Ustedes no son La iglesia de Cristo Usted fue un engañado Que la serpiente Le robó Que el diablo Le robó Eh Pues La palabra Y se fue Y se pasó A otro evangelio Eso es lo que Usted Y pues Este No No podemos Realmente Eh Pues este Obligarlos A que usted Crea en la verdad Ya que fue engañado Por la serpiente Lo que dice Vamos a leerle Un poco de Biblia Segunda De Corintios Capítulo 11 Y aquí Veamos hermanos Lo que decía San Pablo Del 2 Al 5 Dice Estoy celoso De ustedes Con celos De Dios Pues lo he desposado Con un solo esposo Para presentarle A Cristo Como virgen pura Pero mi temor Dice Es que Eh Al igual que la serpiente Engañó a Eva Con su astucia Se pervientan Se pervientan Sus mentes Apartándose De la sinceridad De Cristo Pues cualquiera Dice Que se presenta Predicando Otro Jesús Dice Del que les prediqué Y les propongan Un espíritu Diferente Dice El que han recibido Dice Y un evangelio Diferente Del que han recibido Y ustedes lo toleran Bien Eso es lo que le pasó A él Llegó la serpiente A predicarle Otro evangelio Y ahí está Mis hermanos Eh Eh Tristemente Es Es lo que sucede Y después Les pasa Lo que dice Eh La Biblia Reina Valera Allí en Judas Uno Uno Diez Dice En Judas Uno Diez Dice Estos Atacan Lo que no Conocen Y por Lo que por naturaleza Conocen Se pervierten En ello Como bestia Brutas Eso Se pervierten Mi hermano Son enemigos De la verdad Y vemos Que ellos Atacan Lo que no Conocen Habla de las Imágenes Que son ídolos Dice que ellos Son la iglesia De Cristo Eso Mis hermanos Y le preguntamos Quien era Lutero No es que no me importa No me importa Lutero se apartó Ah Hizo su propia Secta Veamos lo que dice Román Vamos a leerle Lo que dice Román Capítulo Dieciséis Versículos Vamos a ver Del diecisiete En adelante Vamos a ver Lo que decía Román Capítulo Dieciséis Diecisiete Dice Le ruego hermanos Que se guarden Dice Permítame Permítame Romanos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Hermanos Le ruego Que tengan Cuidado Con esa gente Que va provocando Sectas O divisiones Saliéndose Saliéndose De la doctrina Que han aprendido Que han aprendido Aléjense De ellos De los sectarios Que abandonan La doctrina Aléjense De ellos Estas personas No sirven A Cristo Sirven Pero no sirven A Cristo Esos que Fundan Sectas Esos que Abandonaron La doctrina De Cristo Aléjense De ellos Porque esas Personas No sirven A Cristo Y a quien Sirven No sirven A Cristo Nuestro Señor Sino a sus Propios Estómagos Engañando A los ingenuos Así como A Wilson Con palabras Bonitas Y piadosas Entonces Aquí vemos A quien sirve El que Le engañó A Wilson A su estómago Mi hermano Entonces Eso es lo que Nosotros Lo que nosotros Podemos Ver Una persona Que fue engañada Y ahora Ataca A lo que no Conoce Y lo que Por naturaleza Conoce Dice Se pervierten En ello Como bestia Brutas Quien es Lutero No, no sé Sí, pero lo conoce No, es que no me importa No me importa Quien es Lutero Ah, no le importa Y, pero sí Sabe quién es Sí, pero él Se apartó De quién De quién Se apartó Había una sola iglesia Y ahora hay Infinidad Mi hermano Min, algo que pueda aportar Para ir terminando Claro que sí Terminar diciendo Pues que Los protestantes Son desobedientes Eran católicos El padre Los regañó Les dijo algo Que lo hicieran No lo quisieron hacer Y se volvieron charlatanes Se volvieron embaucadores Y aparentan una falsa conversión Y resulta que crean Su propia secta Su propio grupito Agarran un rótulo Lo cuelgan en su casa En su garaje Y después ya lo van Haciendo más grande Ya le ponen el nombre De iglesia Cuando no son iglesias Son sectas Y ya San Pablo Los describe Es San Pablo Quien habla contra ellos Y no contra nosotros San Pablo habla Contra los sectarios Contra los herejes Contra los que abandonan La iglesia Vamos a leer Tito Capítulo 1 Versículo 10 y 11 Porque aún Hay muchos Desobedientes Como los protestantes Charlatanes Como los protestantes Y embaucadores Mayormente De la circuncisión Es decir Los judíos De la circuncisión O judíos convertidos O sea judíos Que se convertían En el cristianismo Pero querían Hacer volver A los cristianos Al judaísmo Entonces eso es sectarismo Como los protestantes Que quieren hacer cumplir La ley del antiguo testamento Andan prohibiendo Comer cierto tipo de alimentos Cuando ese es del judaísmo No de cristianos Versículo 11 A quienes es Menester Taparles la boca Es decir La palabra menester Es una palabra antigua Que significa necesario A quienes es necesario O menester Taparles la boca Que trastornan familias Enteras Enseñando cosas Que no convienen Con el evangelio O sea los protestantes Utilizan el evangelio Para engañar Cosas que no convienen Eso hacen los sectarios Por amor De una torpe ganancia O vil interés Dice Aquí O sea como hacen Los protestantes Que por amor al diezmo Por amor a la ofrenda Allá andan engañando gente Porque eso es lo que les interesa A ellos El diezmo Aquí en Estados Unidos Para la época De la pandemia Hubieron muchas sectas Protestantes Que se cerraron ¿Por qué? Porque ya no les caía diezmo La gente ya no estuvo yendo Y se cerraron ¿Por qué? Porque no había diezmo Como muy bien ha dicho El padre Luis Toro Al pastor protestante Te quiten el diezmo Y se va a dar cuenta Que desaparecen Y si desaparecieron muchas Bendito ser Señor Aquí en Estados Unidos Mas sin embargo La iglesia católica Se mantiene firme Venga la tempestad Que venga Venga la tormenta Que venga Es más los mismos sacerdotes Anduvieron sirviendo Y dando alimento A las personas Que pasaban Estas enfermedades Para la época De la pandemia Nos dice también En el capítulo 3 De Tito Tito capítulo 3 Versículo 10 y 11 Huye del hombre hereje Después de haberle corregido Una y dos veces Sabiendo que quien es De esta galea Está pervertido Y es un delincuente Siendo condenado Por su propia conciencia Los protestantes Ante nosotros Ante el público Van a decir Que ellos son La iglesia de Cristo Pero su propia conciencia Los condena Su propia conciencia Sabe que ellos están mal Que están en una secta Que están engañando Hombres Es más Eso me dijo Un pastor De la príncipe De paz Allá en el En el salvador Más o menos Para la época Del 2008 En el 2008 2007 Parece En el 2007 Yo pasé visitando Una secta protestante La iglesia Príncipe de paz Porque andábamos En una misión Nuestro sacerdote El padre Alberto Arana Nos mandó evangelizar La zona parroquial Y resulta que Los hermanos Que les tocaba pasar ahí Tuvieron miedo Y no quisieron Y yo al ver eso Dije No pues yo paso ahí Y me decían Usted pasa hermano Si claro que si ¿Cuál es el miedo? Y pasé Y se fue conmigo Una señora Ya mayor Ya como de 80 años Y se fue también Otra Otra hermana Más joven Y unos niños Y bueno Llegamos y dialogamos Y entonces Cuando empezamos A dialogar Con el pastor La mujer del pastor La mujer del pastor Pegaba bien fuerte En la silla Y se golpeó La muñeca Y pues este Dio risa Pero bueno Yo le preguntaba Al pastor Porque él decía No es que nosotros Somos la iglesia de Dios Mire que aquí en la Biblia Dice príncipe de paz Y sacaba Isaías 9.6 Mira aquí está Aquí dice Príncipe de paz Y nosotros somos La iglesia Príncipe de paz O sea nosotros Somos la iglesia de Dios Y yo le dije Mire Quiero que me diga A la luz De las sagradas escrituras Y a la luz Del espíritu santo Quienes son Los encargados Los verdaderos Encargados De apacentar De pastorear La iglesia del señor La cual él ganó Con su propia sangre Y el pastor Se hacía en el pecho Nosotros Decía Yo le dije No Yo no le dije Que me dijera A la luz de su soberbia Yo le dije Que me dijera A la luz del espíritu santo Y a la luz De las sagradas escrituras Quienes son Los encargados De apacentar La iglesia del señor La cual él adquirió Con su propia sangre Y dijo Pues nosotros No señor A ver Respóndame usted Ok Con mucho gusto Hechos capítulo 20 Versículo 28 Dice Cuiden de sí mismos Y de todo el rebaño En que el espíritu santo Les ha puesto por obispos Para apacentar La iglesia del señor La cual él adquirió Con su propia sangre Y el pastor Me dijo Bueno Dijo Yo ya sabía eso Yo ya lo sé Yo ya lo sé Yo sé que la iglesia católica Es la iglesia fundada por Cristo Pero yo de aquí como Yo de aquí le doy de comer A mi mujer y a mis hijos Y de aquí nadie me saca Bueno le dije Entonces usted Ya conociendo la verdad Y no la agarra Entonces usted solo Se está cargando Para así Condenación Y eso lo convierte a usted En un ignorante Invencible O sea Muchos protestantes Poseen eso Ignorancia invencible Pese a que uno Les muestra las pruebas No creen Ellos dicen Muéstame un texto Se lo mostramos Y como quiera No creen Dice Muéstame un texto Donde Dios manda Hacer imágenes Ya se lo mostramos Aquí a usted Y al otro que estaba Se lo hemos mostrado Y aún así No creen El templo De Dios Estaba lleno De imágenes Las sectas protestantes No tienen ni una sola imagen El templo de Dios Tiene a Cristo crucificado San Pablo mostró A los gálatas La imagen de Cristo crucificado Y se lo he mostrado Aquí Usted mismo lo vio Y aún así Lo sigue rechazando Entonces A eso se le conoce Como ignorancia invencible Y eso es lo que posee usted Y ahí perdone Que sea tan directo Y se lo diga Pero se lo digo Así directo Porque no quiero Que se vaya al infierno No quiero que se condene Porque Nos dice San Pablo Que se van a condenar A aquellos que no creyeron En la verdad Y eso también lo dice Jesucristo En San Juan capítulo 5 Dígame hermano Solo quiero Para ir cerrando Porque si ya me siento Cansado Para ir cerrando Solo quiero Pues explicar Que San Pablo Le escribe A la iglesia De Roma Esa Es la iglesia católica Que tiene Su sede En Roma Romanos 1 Del 21 En adelante Está hablando De los gentiles Porque el hermano Habló de ese texto bíblico Pero realmente El protestante Dice Creyéndose sabios Se volvieron estúpidos Y cambiaron La gloria de Dios Por representaciones Jesús San Pablo No va A A Alabar A una iglesia Y después va a decir Que esa misma iglesia A la que él Está escribiendo La está acusando De ser idólatra No Ahí está hablando De los Gentiles Porque Romanos 1 8 Está Pues alabando San Pablo A esa iglesia Romanos 1 8 Que ya lo leímos Que dice Pues ante todo Doy gracias a mi Dios Por medio de Cristo Jesús Por todos ustedes Pues su fe Es enseñada En el mundo entero Esa iglesia Ahora él está diciendo Que esa iglesia Más adelante Está diciendo Que se hizo idólatra Imagínese la ignorancia 1 8 La está La está alabando Y 1 21 En adelante Que ya le está diciendo Idólatra Imagínese Cuánta ignorancia Veamos Dice A pesar de que conocieron a Dios No le No le adoraron Ni le dieron Gracias Dice La vamos a ver De la Jerusalén Dice Porque Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Antes bien Se ofocaron En sus razonamientos Y su insensato Corazón Se entenebreció Jactándose de sabios Se volvieron estúpidos Y cambiaron La gloria de Dios Incorruptible Por representaciones De forma Corruptible De ave De cuadrúpedos De reptiles ¿Cómo es posible Que a esa iglesia Que esté alabando San Pablo Que dice Su fe es católica Su fe es enseñada Por todo el mundo Porque eso significa Católico Después esté diciendo Ustedes Criéndose sabios Se volvieron estúpidos Y cambiaron La gloria de Dios Nosotros No cambiamos No cambiamos A Dios Y decir Este ya no Ahora Este cuadrúpedo Ven Ven la incoherencia Ven la falta De conocimiento Por eso Yo le decía A Diego Por eso Yo le decía A Diego La interpretación La interpretación Privada Es de acuerdo O la interpretación Es de acuerdo A la formación De cada persona Así que Mi hermano Pues están pidiendo Subir Pero ya No puedo Bendiciones A mis hermanos Yo ya no puedo Ya Aquí ya son Las once Las doce Van a ser Mi hermano Igual aquí también Las doce Ya Si ya está bueno Hermano Gracias Yo les voy a agradecer Por haber dejado Participar Y les voy a solamente A citarle unos Cuantos Versículos Por No sé si Si es que Bueno Me cogen con agrado O bueno Como es cosa de Dios No es mío No son mis palabras Mis palabras Puede ser mil palabras Pero no puede No puede O sea Convencerle a nadie Sino la palabra de Dios Como él mismo dice Con su santo espíritu Jesucristo Cuando empezó Cuando empezó En su ministerio Él llamó al arrepentimiento Eso está en Mateo 4.17 Igual en los hechos De los apóstoles 3.19 Dice arrepentidos Y convertidos Solo el arrepentimiento Nos Nos acercará a Dios Y en el mismo hechos De los apóstoles 17.30 Dice Es un mandato Para que todo el mundo Se arrepienta Las personas Aquí lo que pasamos Es muchas veces Es calumniando De uno a otro Tratando de Ser unos mejores Que otros Tratando de ser Unos más santos Que otros Y cuando el verdadero El cuerpo De la salvación Es el arrepentimiento Y el buscar a Dios Yo les dejo Bendiciones No sé Yo he aprendido Algo De ustedes Y eso para mí Es muy importante Es para mí Es una bendición En veces Es bueno El Estar En un Laic Católico O una persona Que piense Diferente al Catolicismo Porque eso Le hace importante Porque si no Si fuera todo el mundo Ahí católico Con el mismo Con el mismo Ideal Yo creo que Ahí sería Medio aburrido Pero cuando 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 hay alguien Que se opone Cuando hay alguien Que le dice No esto Yo pongo Yo veo de esta manera O yo siento esta manera Eso le hace más importante Eso le hace Le da un realce ¿No? Entonces Gracias por Dejarme participar Bendiciones Bendiciones Y pues Déjeme decirle Que nosotros Si Pues Nos arrepentimos Buscamos la santidad Y Leemos Mucha Biblia No No Pues Este No somos Unas Araganes Nosotros Dialogamos Con Biblia Hermano Jorge Bendiciones ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios Todo bien hermanito Estaba viéndolo De hace rato Gracias Me dio mucho gusto Este Su like Tal vez un día de esto Puedo participar Con ustedes Un gusto Mañana Y Encantadísimo Pues si Quería subir Pero dando un poco Mal de la garganta Y entonces Me dediqué a verlos Que Dios Me los bendiga Y la Virgen Santísima Nuestra Madre Pues siempre interceda Por nosotros Adelante mi hermanito Está evangelizando Desde allí Está perfecto Igualmente Solo quería Hermano Martín Solo quería terminar Yo Este Leyendo una cita Este Basado en lo que Este hermano que se fue Wilson dijo Que de hecho Él sin querer Prácticamente dijo Hay una verdad Este De De las mentiras anteriores Que dijo Pero aquí dijo Una verdad Es necesario Que existan Herejías O que hagan Herejes O que hagan Disensiones Para mostrar la virtud De cada quien Y eso Pues la Biblia Nos lo muestra Déjeme Lo pongo No sé si pudiera Ponerme en grande Para que lo vean Los hermanos Claro Ok Ah Para quitarlo aquí Se quita la Bueno Déjeme otra vez Ok Vamos a leer Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 19 Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 19 Aquí me aparece La pantalla chiquita No sé por qué Pero bueno Dice Siendo como es forzoso Que aún herejías haya Para que se descubran Entre vosotros Los que son De una virtud probada Entonces si nosotros Buscamos Otra Otra versión Dice Necesario es Que haya herejías Que haya decisiones Que haya separaciones Para que así Se pueda descubrir Dice Con quienes se puede contar O quienes tienen Virtud probada Entonces por eso Es que Dios ha permitido Estas herejías Estas divisiones Dentro de las sectas Protestantes O católicos Pues que son ignorantes Y que están dando Un mal testimonio Y que se vayan Al protestantismo ¿Por qué? Porque así Se puede ver Con quienes Que se puede contar Quien es el verdadero Seguidor de Cristo Entonces vemos Como muchos De los protestantes Que muchos católicos Que se hacen protestantes Es porque eran malas personas Es porque daban mal testimonio Y ellos mismos lo cuentan En ese testimonio Que supuestamente Suben a dar Dicen Cuando yo era católico Yo era borracho Yo era maldiciente Yo aquí Yo allá Esto y lo otro O sea Vemos pues que no eran Buenos católicos Y por eso es que Dios permite Que se vayan mejor Y que formen sectas Y que sean herejes Para que así Se pueda ver Cuáles son los verdaderos católicos Entonces con eso Finalizo Mi hermano Dios me lo bendiga Igual usted hermano Dios me lo bendiga Para todos Para los de Perú Pues voy a estar allá Del 2 Al Del 2 Voy a estar allá Al Al 12 De De febrero Voy a estar en Perú Voy a estar dando Una serie De enseñanzas Decirle Mis hermanos Que esto se pone Candente Nosotros Intentamos Explicar Somos seres humanos Y a veces Nos exaltamos Es raro que pase eso Pero Pues ahí estamos Dice Matthew 502 Defendiendo lo indefendible Matthew Yo voy a ir a Debatir con Diego Sica Guatemala Si quiere Llega Y se agrega Ahí también Vamos a ver Quien es quien Yo sé que Estas personas Al verme a mi Mi hermano Como salgo yo A la calle Salen corriendo Mi hermano Como salgo yo Con el sonido Pues O en el carro Como sea A predicar a la calle Mi hermano Estas personas No saben que es Cuando yo veo Alguien que está Engañando en un bus Yo me paro Y dialogo con él Mi hermano No tienen Conocimiento Así que bendiciones Para todos Que viva Cristo Rey Y saludos Este Saludo Wilson Wilson Creo que se llama Tierra de Valiente Bendiciones Mi hermano Allí está El video De este video Va a estar En YouTube Busquen al hermano Omin Guerrero Guerrero de Cristo Busquenlo en YouTube Ahí lo van a Lo van a encontrar Y a mí me van a encontrar Como A mí me van a encontrar Como Martín Barrientos Me van a encontrar En YouTube Síganos en YouTube Apóyenos Vamos a ver Aquí Mateo Está diciendo Que le expliquen El segundo mandamiento El segundo mandamiento Es Escucha Bueno El segundo mandamiento Es No tomarás el nombre Del Señor Tu Dios En vano Porque él No dejarás Sin castigo Al que use Mal su nombre Eso es Para cuando Alguien hace promesa Y dice Te juro por Dios O menciona a Dios En chistes Ese es hacer mal uso Del nombre de Dios Y Dios Va a castigar A los que usen Mal su nombre Nos dice la Sagrada Escritura Entonces ese es el segundo mandamiento No tomarás el nombre Del Señor Tu Dios En vano Porque él No dejarás Sin castigo Al que haga mal uso De su nombre Que aparece en Éxodo 27 Aquí está Mi canal Aquí Aquí está Así es que Mis hermanos Bendiciones para todos Para los católicos Y para los no católicos Un fuerte abrazo Para todos Y que el Señor Los bendiga Que viva Cristo Rey Y viva María Santísima Amén